Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo el demo de este superset genial de Legos Es el número 76061 Mighty Micros Batman vs. Catwoman Es este de aquí, lo presenté hace unos pocos videos Este es del DC Comics Super Heroes Lego Hoy lo que haremos será armar este set Una máscara muy cool Este set me fascina Como les dije en el otro video, escríbeme en los comentarios cuál es su superhéroe favorito Y díganme si uno de estos dos es uno de ellos Y si les encanta este set A mí me fascina hasta ahora Tanto como el de Superman vs. Batman Aquí vemos que Catwoman se defiende con un cartón de leche Aquí tenemos a Catwoman junto a Batman Ahora vamos a armar el resto de sets Los vehículos Vamos a armar el resto de sets 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 Aquí vemos a Batmobile o el Catmobile Excelentes, excelentes, super cool Aquí tenemos al Catmobile, el color lila Y aquí vemos unos ojos de gato Lo que me parece bastante lindo es esta cola de gato en la parte de atrás Le da un toque muy original Bastante deportivo Esta figura le podemos quitar la máscara La podemos separar del automóvil Ahora vamos con el Batmobile Tenemos el símbolo de Batman Estas ruedas son en amarillo y negro A diferencia de las del Catmobile Que son en negro y gris Se le cayó la llama Ups Estoy destruyendo todo el auto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este me encanta Miren a Batman con su arma Súper peligrosa Este es el DC Super Heroes Mighty Micros De Lego Me fascina Súper cool Genial Excelentes Espero que a ustedes también les haya gustado No solamente el set Sino también este video Si se divirtieron tanto como yo Escriban un comentario en la parte de abajo No olviden decirme cuál es su superhéroe favorito Denle like al video Ver el resto de los videos en nuestro canal Y no olviden suscribirse a Juega Conmigo Eso fue todo por ahora Y hasta la próxima ¡Adiós!